Yo soy Adalberto Agudelo Cardona y te doy la bienvenida a Horroripsum, historias que abren las puertas a la oscuridad. Y si estas historias te agradan, dale cariñito al botón de me gusta, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Vamos a comenzar. En 2002, un hombre llamado Bill Bale se divorció. Bill había sido ingeniero a bordo de un submarino nuclear, posteriormente fue piloto de pruebas para la NASA y mucho después fue ingeniero en robótica también para la NASA. En ese trabajo estuvo más de 15 años. Es un científico, es un ingeniero que busca siempre solucionar los problemas, que busca siempre buscar respuestas. Es una persona sumamente escéptica. En 2002, Bill se mudó a Arlington, Texas, después de divorciarse de su esposa. Se mudó a esa ciudad porque en esa ciudad vivía su hermano Bob. Cuando llegó a Arlington, empezó a trabajar con su hermano en una empresa de purificación de agua. Para él era un trabajo relativamente sencillo, no tenía mayores inconvenientes y de hecho se estaba desempeñando sumamente bien. Su vida en Arlington transcurrió con completa normalidad hasta más o menos dos meses después de haberse instalado. En ese momento, un sábado en la tarde, cuando la compañía ya estaba cerrando sus puertas, luego llamaron y le comentaron que una cliente había pedido una demostración de sus productos esa tarde a las cinco de la tarde y que no había nadie disponible. Él no tenía familia, no tenía inconveniente llegar tarde a casa, no tenía más programas, no tenía más en su agenda. Entonces aceptó a las cinco en punto, se presentó en la dirección donde lo habían llamado y tocó la puerta. Al tocar la puerta se dio cuenta de que en realidad la puerta estaba entreabierta y a través de la abertura escuchó gritos y escuchó a alguien vociferando. Lo curioso es que los gritos y las palabras que escuchaba no eran en ningún idioma que él conociera y eso lo desconcertó. Él por educación volvió a tocar a la puerta, pero al no recibir respuesta decidió ingresar en la casa porque si algo estaba sucediendo, si alguien necesitaba ayuda, pues él sentía el deber de ayudarle. Ese sentido del deber es importante para la historia. Él entró, había un pasillo y tras unos metros a mano izquierda había una salita. Él se paró en la puerta de esa salita y cuál fue su sorpresa al encontrarse con una escena completamente dantesca, sumamente extraña y eran estos tres hombres jóvenes de menos de 20 años, los tres le pareció a él arrodillados en el piso y formando una especie de pequeño círculo y alrededor de ellos estaba una mujer de un aspecto muy extraño, muy grotesco, caminando con un libro en la mano y haciendo una especie de oraciones en una lengua que Bill no entendía, no conocía. Y en un momento determinado esta mujer dejó de utilizar esta lengua extraña, antigua, tal vez una lengua muerta, y empezó a gritar, a vociferar en inglés. ¡Vete de aquí! ¡Abandona a estos hombres! ¡Vete de aquí! Un drama muy extraño le pareció a Bill. Y en el momento en que se va a dar la vuelta la mujer lo ve ahí parado en la puerta de esa salita y ella está en el otro extremo de esa sala y de pronto lo mira, lo mira fijamente, lo mira a los ojos y de pronto lo señala. Bill siente que es suficiente, es obvio que no va a realizar su presentación el día de hoy, así que hace lo que haría cualquier persona sensible, y es que se fue. Salió corriendo, se subió a su automóvil, llamó a la central, a la compañía, en la compañía recibieron su llamada, él contó lo que estaba pasando, en la compañía se mostraron muy extrañados, pero todo se quedó así. Él estaba decidido a no volver a poner un pie en esa casa y nunca volvió a saber nada más de esa casa. Pero por lo que empezó a suceder, él aún hoy, en 2022, sigue responsabilizando de alguna manera a esa mujer. Imagina que estás en tu sillón favorito, viendo televisión un sábado en la noche. Frente a ti está tu pantalla, en la mano derecha está el control remoto, en la mano izquierda tienes una cerveza, y a tu derecha queda el comedor de tu casa. Es una casa, dos pisos. Y estás allí viendo, y de pronto por el rabillo del ojo ves movimiento en el comedor. No hay nadie más en casa, no tiene por qué haber nadie más en casa, pero tú ves que algo se mueve. Y de pronto miras hacia allá y ves con total claridad una sombra que cruza de un extremo a otro del comedor. ¿Una sombra de qué? No es lo suficientemente clara para decir de qué se trata, pero es lo suficientemente nítida para saber que es un ser pequeño, que tiene cola y que camina o corre, en este caso, en dos patas. Bill se pone en pie inmediatamente, empieza a encender luces, empieza a encender la luz de la sala de televisión, la luz del comedor, mira que todo esté en orden en el comedor, empieza a revisar la cocina, luego la despensa, luego sale al garaje, luego sube al segundo piso a donde está su habitación, va encendiendo todas las luces, mira que todo está en orden, y en efecto no encuentra nada fuera de lugar. Pero lo que sí encuentra es que esa sombra, u otras que se le parecen, lo están acechando, tal vez, en cada rincón, detrás de cada puerta, en todas las esquinas, en todos los pasillos. Al principio es una sensación que él descarta. O sea, soy en alucinaciones, he estado mirando televisión por mucho tiempo, tengo los ojos afectados, tengo los ojos cansados. Pasa un rato, decide que al otro día va a llamar a un servicio de exterminadores, y con eso soluciona, porque está convencido de que algún bicho se metió en su casa y él no lo vio correctamente. Él no sabe, además, cuál sea la fauna típica de Arlington, porque nunca ha vivido allí. Se le hace raro, pero no tan raro. Finalmente se va a dormir, se olvida del asunto, y de pronto, en mitad de la noche, se despierta, porque su cama se está estremeciendo con fuerza. No es una cama cualquiera, no es un simple catre, no es un colchón con una base, no, es una cama antigua que venía con la casa, que no es precisamente nueva, y es una cama hecha de gruesos postes de madera, madera muy gruesa y muy dura. Y es una cama, además, que es muy pesada, porque tiene espaldar, tiene la cabecera muy alta, el pie de la cama también es muy alto, pero además tiene docel. Tiene una especie, esta especie de techo, con cuatro columnas, de este techo se suelen colgar velos o mosquiteros, en caso de que esté haciendo mucho calor, para que los insectos no ingresen. Bueno, en cualquier caso, es una cama sumamente pesada. Y él de pronto se despierta, siente que la cama se está estremeciendo, pero a medida que él se va despertando, siente que la cama deja de moverse. Es un cerebro científico, inmediatamente dice, acaba de ocurrir un temblor. La sacudida lo deja agitado, le quita el sueño, entonces él se levanta, activa su computador, y se pone a buscar noticias sobre el temblor. No encuentra absolutamente nada acerca de ningún temblor, pero lo que sí encuentra, es que relativamente cerca de su localización en Arlington, hay una base militar, más específicamente, una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Con eso, él encontró su solución, encontró su respuesta. Ah, bueno, están haciendo una prueba con un avión, un avión despegó para hacer patrullaje nocturno, o lo que sea, y en el momento en que pasó por encima de mi casa, rompió barrera del sonido, hizo el boom sónico. Normal. Con esa convicción, se va a dormir. En el transcurso de los días, las cosas siguen, continúan sucediendo, continúan sucediendo. Un día cualquiera está de nuevo, viendo televisión, él ya se acostumbró a esas sombras que pasan por el rabillo de lobo, entonces está tratando de no prestarle esa atención, pero de pronto, siente movimiento en la cocina que queda prácticamente al frente, y de pronto ve algo, mira con detenimiento, y ve que una botella de agua viene directo hacia su rostro. Él logra esquivar la botella, la botella cae, y él se pone en pie. ¿Quién me arrojó una botella? Se va para la cocina, revisa, no hay nada fuera de lugar, excepto, por supuesto, la botella. Y, bueno, está bien tranquilo. Ya no puede concentrarse, apaga el televisor, enciende internet, y empieza a buscar cosas relacionadas con todo lo que le está pasando, y lo que empieza a encontrar, pues no le gusta mucho. Y de pronto, nota que la página que está leyendo no se refresca. No se refresca. Se queda congelada y de pronto mira y se da cuenta de que él no tiene servicio de internet. Entonces hace lo que hacemos todos los ciudadanos del mundo, y es que llama al servicio técnico. Recordemos que era la edad dorada de internet y era mucho más fácil comunicarse con el servicio técnico, y el servicio técnico funcionaba muchísimo mejor. Así que casi de inmediato encuentra servicio por parte de un asesor, el asesor le pregunta ¿qué sucede? Bill le aclara que está sin servicio de internet en ese momento, y el asesor eso no cambiará jamás en la vida, le dice señor Bell, le pido que aguarde unos momentos más en la línea, estoy gestionando, realizando las gestiones para solucionar su problema, por favor no vaya a colgar. y queda en silencio. Pero después de unos segundos ese silencio se rompe, se rompe con una voz oscura, con una voz malévola. Recordemos, Bill es un escéptico, es un científico, no es una persona que hace juicios a priori, sin embargo, en cuestión de dos segundos, él siente que esa voz es maligna, está llena de maldad, y es una voz áspera, profunda, ronca, que está hablando en una lengua que Bill no entiende. Bill se queda sorprendido, mirando la bocina del teléfono, sigue escuchando, y esa voz continúa hablando durante varios segundos, y de pronto, como apareció, se queda en silencio. Después de un momento de silencio, Bill, hola, aló, ¿hay alguien ahí? Y el asesor del servicio al cliente de su proveedor de internet, señor Bale, sí, aquí estoy. Bill le pregunta, ¿usted escuchó eso? El asesor vacila por un momento, los asesores del servicio al cliente tienen un guión, con un guión muy preciso que tienen que seguir, sin embargo, él pausó su guión y le dijo, señor Bale, sí, acabo de escuchar algo sumamente extraño, y yo estaba tratando de comunicarme con usted, pero usted no me escuchaba. Bill se queda pensativo, el asesor le dice, ya debe tener servicio de internet, Bill lo comprueba, se termina la llamada, todo queda allí, Bill queda, por supuesto, sumamente inquieto. Los fenómenos extraños, las cosas raras que están pasando en su casa, se están agudizando, se están intensificando, ruidos, pasos, él siente que se caen cosas en una habitación y cuando va a mirar ve que no ha pasado nada, siente presencias, y siente sobre todo, hay una presencia muy oscura, una presencia muy fuerte, él se siente observado todo el tiempo, él tiene un closet, un armario empotrado en el comedor y de pronto dentro de ese armario que él utiliza como bodega empieza a sentir ruidos y él lo que tiene allá son un par de cajas sumamente pesadas de herramientas, instrumentos, ese tipo de cosas, entonces no es fácil que se muevan, así que es poco probable que se estén moviendo. Bill está llegando a un punto en que ya está empezando a perder la paciencia y está empezando a perder incluso piensa él la cordura, tiene que hablar con alguien, así que se comunica con la persona en quien más confía en todo el mundo que es su hermano Bob y lo invita un día para su casa. Bob llega a la casa de Bill, se toman una cerveza, charlan y de pronto Bill le dice quiero pedirte un favor, quiero que entres en ese armario el que decíamos que hay en el comedor durante un momento, unos pocos minutos, nada más, pero ¿qué es lo que va a pasar? No, no, no te preocupes, perdería sentido el experimento si yo te digo, si contamino tu experiencia. Bueno, está bien, yo entro. Bob entra en el armario, Bill cierra desde afuera, el armario está completamente a oscuras, pero antes de entrar Bob notó que había un Benjamín, uno de estos dispositivos con una cadenita para encender la luz y de pronto siente que algo le toca a la cabeza y de pronto estira la mano para ver qué es y es la cadenita que se está moviendo. No tiene mucho sentido, él no sopló, no había nadie más, pues después de un momento entonces el movimiento del aire por cerrar la puerta no tenía mucho sentido y de pronto siente como un golpe en la rodilla y baja las manos para ver qué es y siente que había una caja muy grande y él recuerda al entrar que había una caja pero estaba en el otro extremo del armario, él intenta empujar la caja pero es muy pesada como llegó hasta ahí esa caja y además en silencio. Algo muy raro está pasando. Finalmente después de unos minutos Bill abre otra vez el armario, Bob sale pero Bob ha tomado una decisión, Bill parece nervioso, parece paranoico y él no va a contribuir a esa paranoia, antes bien siente que tiene que tranquilizarlo. Entonces cuando Bill le pregunta si sintió algo, si vio algo, si escuchó algo, Bob le dice no, nada, pues me sentí tonto encerrado en un armario durante varios minutos, aparte de eso no, Bill queda muy preocupado, ¿será que se está volviendo loco realmente? Va pasando el tiempo, van pasando las semanas y los meses y los fenómenos se siguen intensificando y se van metiendo en los nervios de Bill. Pasan muchas cosas, pasan muchísimas cosas muy raras que, de las cuales de hecho el señor Bill Bale no alcanzó a comentar todo, se sabe que hay muchas cosas que no ha dicho y a mucha gente que conoce la historia incluso le da miedo saber esas cosas porque todo es demasiado extraño. Llega un momento en que Bill está medio desesperado y necesita contárselo a alguien más ya que no encontró en Bob, su hermano, la audiencia receptiva. Entonces se acuerda de un amigo se llama Michael que trabajaba con él en la NASA y es un ingeniero de sonido. Es una persona acostumbrada a realizar grabaciones de audio para investigaciones científicas. Es una cosa muy especializada y él tiene pues unos equipos súper especializados aunque Bill no está pensando en ponerlo a trabajar en su campo para resolver su caso sino simplemente llamar, contarle las cosas y de científico a científico mirar a ver cuál es la opinión del otro. Entonces lo llama, Michael contesta, están hablando, están charlando amistosamente, poniéndose al día y cómo está la mujer, cómo están los hijos, bla, y de pronto vuelve a sonar esa voz oscura, malévola, cargada de malignidad, de una malignidad tan densa que hace parte de ese sonido y que parece emanar de esa bocina telefónica y de pronto en cuestión de segundos Bill se desespera y siente esa malignidad y empieza a gritar desesperado por la bocina Michael cuelga, cuelga, no escuches esto, cuelga, cuelga. Michael por su parte al otro lado de la línea aunque Bill solo se enteraría más adelante deja de escuchar a Bill de un momento a otro y empieza a escuchar esa misma voz, esa voz horrible en una lengua que Michael que es una persona muy formada, muy educada no ha escuchado jamás en su vida y él también siente esa oscuridad pero o él es ingeniero de sonido y está en su estudio en ese momento y en cuestión de segundos activa una grabadora conecta la grabadora a la bocina del teléfono y empieza a grabar y él ve en la pantalla del computador conectado a la grabadora que hay una forma de onda que responde a esa voz a las ondas y a las entonaciones de esa voz después de unos segundos la voz como empezó termina y de pronto queda Michael escuchando a Bill que le dice Michael Michael estás ahí Michael le dice sí aquí estoy ¿qué fue eso? Bill le pregunta ¿lo escuchaste? sí lo escuché no solo lo escuché lo grabé revisamos la grabación bueno revisémosla Michael rebobina la cinta hace las conexiones que tiene que hacer le da al botón de reproducir y no se escucha nada lo que sí escucha es a Bill al otro lado de la línea diciéndole Michael cuelga no escuches esto cuelga cuelga pero de la voz malévola maligna no se escucha absolutamente nada ni siquiera lejano ni siquiera una interferencia nada se queda pensando y de pronto mira la pantalla del computador que va poniendo la forma de onda que se está reproduciendo y ahí está la onda es decir el computador en la grabadora le están diciendo que sí hay una grabación que sí hay unas ondas sonoras en esa cinta pero no suenan Michael cambia de medio hace una transferencia digitaliza todo el tema y el resultado es el mismo la onda la forma de la onda está en pantalla pero la voz maligna no la forma de onda está en pantalla y suena la voz de él charlando con 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 Bill pero esa voz se ve pero no se escucha muy 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 raro Bill le pide su opinión Michael le dice no pues busque ayuda yo no soy quien para aconsejarte en estas cosas yo soy muy escéptico yo no pienso pero pues esto es una evidencia de que algo muy extraño está sucediendo así que no busca ayuda ya hablaste con tu hermano Bob sí yo intenté hablar con él pero no me creyó mucho no vuelve vuelve si es necesario te mando una copia de esta grabación pero habla con él para eso tienes un hermano allá para eso tienes una persona de confianza bueno listo voy a hablar con él Bill se queda sumamente pensativo los fenómenos se siguen intensificando cada vez son como más ominosos más agresivos llega al punto en que hay momentos en que está viendo cosas que de pronto se levantan imagina que coges por ejemplo un libro en una mesa en un escritorio lo levantas unos centímetros y así porque si lo sueltas lo dejas caer y eso era lo que Bill estaba viendo todo el tiempo está empezando a cansarse llega una noche se va a dormir imagina que estás en esa situación algo te acaba de despertar estás con la espalda contra la cabecera de la cama estás con las cobijas a tu alrededor todo está en silencio la habitación está en penumbra pero se pueden distinguir pues como sombras de luces y se pueden distinguir los detalles de la habitación en forma de sombras y de pronto ves que a un lado de la cama empieza a moverse en una sombra muy pequeña empieza a levantarse en una sombra al lado de la cama y el punto es que esa sombra toma forma y es la forma de una mano de una mano muy grande es más una mano con garras completamente negra y esa mano se empieza a levantar por el costado de la cama como si alguien o algo estuviera debajo de la cama levantando la mano ves esa sombra que se levanta esa garra y ves que se dobla y empieza a tantear como para agarrarte el pie pero tú ya lo has recogido así que simplemente queda en el vacío y cuando ve que no puede o siente que no puede agarrarte el pie esa sombra simplemente retrocede y desaparece al día siguiente Bill vuelve a llamar a su hermano lo invita a cenar Bob el hermano de Bill llega con su esposa que se llama Cindy Cenan tiene una cena muy agradable charlando de cosas varias se sientan a ver televisión Bill está en su sillón favorito y de pronto Bob y Cindy se sorprenden porque ven que Bill se queda mirando hacia el comedor y de pronto se pone en pie y sale corriendo y luego vuelve con cara de decepción con cara de frustración y Bob le pregunta qué pasó entonces Bill no responde no, no, nada no te preocupes cambiamos de sitio mira qué buen sillón el que tengo quiero que te sientes en mi sillón y sigamos viendo la televisión Bob en coche de hombros se sienta en el sillón de Bill y está de acuerdo es un sillón muy especial es un momento cómodo y de pronto se queda paralizado ¿por qué? por el rabillo del ojo vio un movimiento en el comedor volvió la mirada y en efecto vio una pequeña figura que pasa de un lado a otro corriendo en dos patas no es más que una sombra pero la vio la vio muy bien de pronto Cindy su esposa le pregunta qué pasó y él le dice no, no, nada no te preocupes quiere sentarte acá un rato ven, siéntate mira que es un buen sillón y entonces Cindy se sienta Cindy está viendo el televisor y de pronto se agarra de los brazos de la silla y se queda como congelada mirando hacia el comedor y pregunta ¿qué es eso? ¿vieron eso? ellos le preguntan ¿qué vio? y ella describe exactamente la misma figura una figura pequeña con cola que pasa corriendo con los patos y ella de hecho se atreve a decir más ella dice que parece un gato de tamaño normal pero que corren los patos eso no es nada normal finalmente Bill se da cuenta de que no está loco y eso es un descanso pero entonces se pone a hablar con Bob y con Cindy le cuenta les cuenta todo lo que ha pasado le pide disculpas a Bob por el experimento del armario Bob le dice no, en realidad pasó esto y esto y esto entonces ya están como poniéndose de acuerdo en que Bill no está loco no está paranoico no está imaginando cosas y por supuesto la respuesta de Bob es Bill ven a dormir con nosotros yo creo que es lo más adecuado Bill dice no no, no, no no puedo no puedo no hay algo acá que quiere quitarme mi hogar y no le voy a dar gusto así de sencillo entonces Bob y Cindy no tienen más remedio que partir de su casa no es que no es que les entusiasme mucho pasar mucho tiempo ahí en la casa de Bill y Bill se queda solo y en el momento en que se queda solo empieza a sentir ruidos en la habitación empieza a sentir ruidos por todas partes estas sombras que los echan en todas las esquinas detrás de todas las puertas están más activas que nunca y él empieza a perder la paciencia y entonces se sienta ante internet y empieza a buscar a quien le pide el lugar un sacerdote a un misionero a un brujo y de pronto se da cuenta de que muy cerca de su dirección en Arlington Texas hay un equipo de investigación paranormal y están muy cerca y aún está relativamente temprano entonces él se arriesga a llamarlos y de pronto Brian que es el jefe el líder de este equipo le dice pues nosotros íbamos para hacer una exploración y nos quedaron mal entonces de hecho ya tenemos todos los equipos en la camioneta cuál es su dirección y si quiere vamos ya mismo y él les dice bueno listo vengan inmediatamente les da la dirección el equipo llega empiezan a desempacar material ponen cámaras en todas partes ponen sensores de movimiento ponen termómetros ponen sensores de energía electromagnética a Bill le gusta porque él mismo es un científico y le gusta mucho ese enfoque científico y ellos empiezan a preguntarle y le hacen una entrevista sumamente completa donde se puedan descartar por ejemplo fallas electromagnéticas fenómenos causados por la presencia de un transformador eléctrico un transformador eléctrico un transformador de energía de los que se cuelga en la parte de arriba de los postes es peligrosísimo eso puede afectar el cerebro puede generar alucinaciones y a largo plazo puede incluso generar tumores no hay fugas de gas en la casa ellos van y revisan toda la calefa acción y no encuentran absolutamente ninguna jugada tienen los equipos para medir eso miran absolutamente todo y no encuentran anomalías que expliquen lo que está pasando en la casa y sin embargo desde que ellos llegaron también sintieron esa energía pesada densa oscura que llega a todos los rincones de la casa y entonces él les dice Bill le dice al equipo pues el centro de actividad normalmente es mi habitación y han pasado estas cosas y estas cosas y entonces el equipo instala cámaras e instala este sistema que se llama una rejilla láser y son muchos apuntadores láser acomodados en una cuadrícula que apunta a todos los a todos los rincones de una habitación con una rejilla láser si algo pasa frente a uno de los láseres inmediatamente queda registrado en la cámara entonces la cámara hay cámaras que tienen detector de movimiento y hay otras cámaras que están como que dice sincronizadas con la rejilla láser durante un tiempo no pasa absolutamente nada y entonces Brian le sugiere a uno de los miembros del equipo hey porque no te vas para la habitación de Bill y te acostas en la cama o tratas de charlar con esa entidad eso a veces da resultado y el miembro del equipo listo hagámoslo y sube Bill se queda con Brian mirando los monitores las pantallas los altavoces están a todo volumen de tal manera que si hay algún sonido extraño ellos lo puedan sentir y entonces por los micrófonos de las cámaras se oyen los pasos de la persona de esta persona del equipo que va subiendo las escaleras para ir a la habitación suenan los pasos que se acercan suenan los voces de ellos abajo y de pronto suenan muy cerca del micrófono una voz que dice ya viene déjalo en su sitio es una voz blana no tiene para nada las entonaciones ni el timbre ni la malignidad de la voz que ha interrumpido las conversaciones telefónicas pero no es de ninguno de los miembros del equipo de investigación y obviamente no hay nadie más en casa de Bill Bill lo escucha Brian lo escucha ya viene déjalo en su sitio y en el momento en que esta persona del equipo entra a la habitación uno de los de los trípodes con los láseres de la rejilla se cae en el piso eso todo viene a registrar la cámara y viene a eso todo el concepto en el camino que es realmente sencillo de conseguir el integrante del equipo de Brian vuelve a poner el láser en su lugar se recuesta en la cama de Bill y empieza como a tratar de charlar pedirle a la entidad que se manifieste y aparentemente no hay ninguna respuesta pero Bill y Brian están viendo en la pantalla como una niebla que se forma dentro de la habitación y que es perfectamente visible en los haces de los láseres esta parte del video también se puede ver y es muy se ha viralizado recientemente en tantos canales que hay de fenómenos paranormales es fácil de conseguir les recomiendo que lo busquen porque es simplemente estremecedora no se sabe que es Brian le ordena al miembro de su equipo que abandone la habitación de Bill que bajen por un lado está contento porque es la primera vez que tienen evidencia tan concretas de que hay una actividad paranormal en un sitio pero está preocupado está preocupado por el mismo por su equipo porque ese tipo de cosas suelen ser pegajosas suelen seguir a la gente pero además están muy preocupados por Bill y le dicen usted necesita ayuda primero no tiene por qué vivir acá tiene que irse y Bill les dice no, no, no voy a ir ¿qué tipo de ayuda? entonces ellos le dicen con toda sinceridad mire busque un sacerdote porque esta casa tiene al menos una entidad muy fuerte y muy oscura y usted tiene que librarse de eso el equipo se va Bill se queda pensando en todo esto y desde el momento en que el equipo se va las cosas en la casa de Bill empiezan a empeorar y empeorar y se ponen muy muy mal Bill está exhausto así que sube a su habitación con la idea de dormir y cuando se está preparando para dormir de pronto siente como si un camión se estrellara en la sala de su casa como si un camión hubiera perdido el control en la carretera adjunta y se hubiera pegado de frente contra la sala y hubiera entrado a través del muro y hubiera destruido todo Bill se pone en pie inmediatamente baja corriendo revisa todo la sala está intacta y mientras está en la sala siente como si un automóvil cayera en el comedor y entonces él va al comedor y el comedor está intacto y está revisando el comedor que no falte nada que no haya nada fuera de lugar cuando de pronto siente como si algo muy grande muy pesado hubiera atravesado el techo de su habitación y caído sobre la cama sube rápidamente y se da cuenta de que todo está en orden no solo es el ruido que se escucha sino el impacto la vibración cuando él sube a su habitación ve que todo está en orden y empieza a sonar la alarma del automóvil él baja va hasta el garaje apaga la alarma y pierde la poca paciencia que le queda ya no tiene miedo ya no tiene preocupación simplemente hay un invasor en su casa hay alguien desconocido y agresivo y hostil en su propiedad y él quiere que se vaya entonces él vuelve a entrar en la casa y desde que entra entra gritando usted no tiene permiso de estar acá usted tiene que irse ahora mismo lárguese de aquí y a medida que él va avanzando con esos gritos él siente que las cosas estrellan le lanzan cosas algunas cosas le golpean algunas cosas le pegan en el cuerpo él sigue avanzando sube hasta su habitación y está gritando gritando con todas las fuerzas casi que haciendo una pataleta pero él ya no puede más finalmente está exhausto ha desfogado toda su ira ha gritado está ronco casi sin voz entonces se recuesta en su cama y empieza a quedarse dormido y de pronto siente que le jalan las mantas y de pronto siente que algo se está apoyando en su cama y abre los ojos y se incorpora y se sienta con la espalda contra la cabecera de la cama y se enrolla en las cobijas y está mirando hacia el frente hacia el pie de la cama donde ve una sombra que empieza a surgir del piso una sombra completamente negra y empieza a tomar forma toma la forma de un individuo de un hombre de unos dos metros de altura completamente negro no refleja absolutamente ningún rayito de luz nada lo único el único detalle que se puede ver es en el rostro tiene la boca llena de colmillos y una sonrisa extraña perturbadora enloquecedora y esta figura de pronto se abalanza sobre Bill y queda a pocos centímetros de su cara con esa sonrisa horrible y de pronto se desvanece ya no queda nada y en el momento en que se desvanece Bill siente que ese aire ese ambiente ese entorno oscuro maligno que invadía todo su hogar se ha disipado y ya no está Bill ha aparecido en muchísimos documentales de temas paranormales el señor Bill Bale es protagonista de un episodio de una serie del canal sci-fi que se llama testigo paranormal paranormal witness un episodio muy interesante que llama los visitantes si lo pueden ver es muy recomendable ha sido objeto de entrevistas de artículos en revistas de apariciones en los medios y a él le siguen preguntando ¿y usted por qué sigue viviendo en esa casa? 18 años ya 20 años después de que empezó todo ¿por qué sigue ahí? Bill tiene una respuesta muy sencilla recuerdan que al principio de la narración mencionábamos que él tuvo que entrar a esa casa porque a la casa donde lo habían citado porque si había algo mal él tenía que ayudar él lo que dice es que él no se sentiría para nada bien se sentiría muy mal si de pronto él abandona esa casa y otra persona empieza a sufrir por culpa de él por ejemplo una familia una pareja joven con niños pequeños que llega a esa casa y empiezan a sufrir los acosos de estas entidades que viven en esta casa todavía hoy hay fenómenos paranormales en la casa y de pronto Bill se entere por los medios de comunicación que algo le pasó a esa familia o a alguno de los niños él no se lo va a perdonar él no se lo va a perdonar nunca así que él sigue en su casa sigue luchando de vez en cuando se va a pasar un fin de semana con su hermano y son los únicos momentos en que puede dormir bien toda la noche sin estarse despertando cada cinco minutos a verificar que aún está solo que en la casa incluso en la habitación con él no hay nadie o nada esto fue Horror Ipsum Felices Sueños Felices Sueños Felices Sueños Gracias.